Los que tienen problemas de sensación o circulación en los pies también pueden sufrir quemaduras. Por lo menos hasta el 20 de julio se registrarán temperaturas por arriba de lo normal en prácticamente toda la parte sur de Estados Unidos. Mientras, varias tormentas causaron inundaciones y fuertes sentos en el centro de Oklahoma. Y en la costa este, desde las Carolinas hasta Vermont, millones se mantienen bajo riesgo pero de inundaciones repentinas por fuertes lluvias. Se anticipan retrasos en vuelos. El gobernador de Nueva York urgió a sus residentes a estar preparados.